Le damos la bienvenida a su casa, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, pues mira, la verdad es que muy contento, Braulio, porque hoy es una verdadera joya bibliográfica. Es el taller de la gráfica popular, un libro de mi maestro Humberto Monsacchio. Y fíjate que las primeras líneas del libro dicen lo siguiente, más o menos, parafraseo. Esta es la historia de un grupo de artistas que vincularon y pusieron su obra a favor de las causas políticas. Qué importante esta reflexión, porque es algo que caracterizó al taller de la gráfica popular. Un trabajo que siempre fue en colectivo, un trabajo que siempre optó por las mejores causas. Y eso nos lleva a una reflexión, que es una reflexión que se ha hecho desde hace mucho tiempo. ¿El arte por el arte o el arte con un compromiso? Yo creo, y esta es una clara expresión, del arte con un compromiso no político, sino ético, estético y con las mejores causas. Esto me parece determinante. Y luego, bueno, hay que mencionar el catálogo que incluye este libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Tezontle. Pero este catálogo nos presenta la obra, pues de verdad, maravillosa, impresionante del taller de la gráfica popular. Un catálogo que ha sido seleccionado por Humberto Musacchio. Yo dije que Humberto Musacchio es mi maestro, porque Humberto Musacchio fue coordinador de varias secciones culturales, entre ellas la del viejo 1 más 1, en la época en que el 1 más 1 fue, pues eso, ¿no? Un diario que abrió una senda progresista en términos de la información. Después del golpe Excelsior, pues surgió 1 más 1, surgió Proceso. Y Humberto Musacchio coordinó esa sección, que pues para los que en ese momento éramos estudiantes de periodismo, de literatura, de temas vinculados con la comunicación, era una lectura que se tenía que realizar. Y hablando de periodismo cultural, el texto que incluye este maravilloso libro, un libro de colección, es, mira, no es una crónica, no es un ensayo, no es un reportaje, es todo eso junto y mucho más. Y es un gran ejercicio de periodismo cultural. El periodismo cultural, desde la perspectiva de Musacchio y de otros muchos que hemos seguido sus pasos, es de alguna manera un ejercicio de difusión de la cultura. Pero es un ejercicio de difusión de la cultura que incluye lo pedagógico, que incluye esa herramienta fundamental de enseñanza. Es, de alguna manera, este libro y este texto que acompaña al libro, pues un instrumento que nos permite interpretar de la mejor manera este maravilloso trabajo que se realizó a lo largo de décadas en el taller de la gráfica popular. Hay que hablar de la estética, de la estética de estos artistas que se reúnen en el taller de la gráfica popular a lo largo de varias décadas. La estética, pues, proviene del muralismo, proviene de la Revolución Mexicana, tiene este carácter de dar identidad a lo mexicano. Pero en ello, lejos de lo demagógico, se profundiza en temas del drama humano, de la realidad de la calle, de las causas justas. Son memorables uno y mil grabados realizados sobre Zapata, uno y mil grabados realizados sobre los movimientos sociales de la primera parte del siglo XX, de los movimientos sindicalistas, los movimientos de lo que podía considerarse esa construcción del proceso revolucionario en México. Es un libro, Braulio, que además, ya veo, atrapa a cualquiera como te ha atrapado a ti. Yo estoy clarísimo por acá. Oye, algo que mencionas y que es muy importante y natural por los propios autores y demás, los demás artistas, es que tiene algo que lo vincula directamente con el muralismo mexicano. Y es este carácter popular, de hablar de temas que le interesan a la gente y de recoger causas sociales y transmitirlo de manera muy sintética, pero muy, 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 muy bella. Esta característica de la estética, de la técnica del linoleo, también me parece que es muy característica de todo este movimiento. Claro, además es una técnica que tiene que ver también con lo popular. Los propios instrumentos que se utilizan en el grabado son populares. Y así como podemos pensar en el arte sacro, que tiene como elementos centrales, pues lo religioso, los santos, la vida de algunas figuras de las distintas religiones, sobre todo de la católica, aquí lo esencial es la vida del pueblo y los protagonistas de esa vida del pueblo. Hay por ahí algunas sorpresas. Por ejemplo, está por ahí, y hace un momento yo lo veía, un grabado dedicado a Julio Cortázar. Eso es clave. Y hay también, en este catálogo, en la última parte del libro, además de no sé cuántos grabados se incluyen, hay una sección dedicada a los carteles del taller de la gráfica popular. Y esos carteles, además, nos cuentan la historia de la cultura en México. Es un libro que no tiene desperdicio. Y esto también es muy interesante. La colección Tesontle, el Fondo de Cultura Económica, está dedicada a las expresiones de lo mexicano, a la literatura mexicana. Este libro, pues, es un libro de colección, mi querido Braulio, realmente. De colección, y es prácticamente, es verdaderamente una chulada. Yo estoy clavadísimo acá, viéndolo. Y, de hecho, ya parté aquí varias imágenes que voy a buscar. Porque también algo que a mí me gusta mucho de esta estética y de todo este movimiento artístico es que hoy por hoy sigue vivo. Claro. Hay muchos artistas que siguen replicando esta estética y que siguen retomando esos temas con temas que hoy están más vivos que nunca. Porque esta característica es muy de la post-revolución y demás, pero hoy hay muchas artistas que siguen. Claro, porque por una parte hay artistas que entienden muy bien esta esencia del ramo humano de lo que ocurre en las calles, de lo que ocurre con los sectores populares, de lo que ocurre con los grupos desposeídos, pero también de lo que ocurre con las distintas insurgencias. Al final de cuentas, este libro es también un resumen de esas insurgencias procedentes del siglo XX. No en balde, el taller de la gráfica popular siempre estuvo vinculado de manera orgánica con la izquierda. Ahora, bueno, la noticia y este preámbulo es eso, es un prólogo a la entrevista que vamos a tener con Humberto Musaquio en A Fondo el próximo jueves, junto con otros materiales. Pero la entrevista es muy interesante porque Humberto es un hombre francamente sencillo y es complicado en algún momento hacerlo reflexionar sobre estos temas. Él es un hombre de mucha chamba, de mucha talacha, pero al final de cuentas es, como lo he dicho, uno de los periodistas culturales de mayor relevancia en este país. Y lo otro que yo destaco de la carrera de Humberto Musaquio es esa capacidad que ha tenido para sobrevivir del oficio. O sea, eso se dice muy fácil, pero Humberto ha logrado sobrevivir del oficio durante muchos años y pertenece a una generación de periodistas culturales que en su momento reivindicaron al periodismo cultural, periodistas de izquierda como Manuel Blanco también, y que de alguna manera a nosotros los que seguimos nos dieron una definición muy clara de cuál era la ruta a seguir en el periodismo, mi querido Braul. Qué chulada, mi querido Víctor. Se lo enseño así porque tengo aquí varias hojas aparte. Este es uno de topes porque ayer fui a La Lagunilla y vi uno de estos y no lo compré. Ahora aquí la próxima semana. Sí, sí, sí. Nos vemos por acá. Muchas gracias. Ahí estamos. Nos vemos la próxima semana. Excelente.